hola que pasa locolos pues nada acabo de ver que ha salido otro sbc de un tots intransferible pero bueno de la premier league que es el tipo de equipo que yo tengo en mi equipo rebundantemente y vamos a ver si nos toca y tenemos algo de suerte no me ha costado mucho porque tenía varios jugadores de en este caso de premier intransferibles y alguno de del calcio si no recuerdo mal y bueno he tenido que comprar un jugador y tengo que poner a molata un jugador de media 85 que bueno no suele ser de los más caros os enseño un poquito bueno ese es el el tots que tenía que es de la liga rusa si no recuerdo mal italiano que no lo quiero para nada y bueno creo que también el porteo es también a nominar porteo es intransferible también de del calcio como os decía cambia el jugador este también es otro que tenía intransferible este igual este también este por supuesto intransferible intransferible este me ha costado bueno como podéis ver 3400 monedillas pero bueno tampoco es mucho supongo que para para el coste de una posible carta tots que salvo el pope de media 87 portero que la verdad que me vendría como el culo te puedes hallar algo bastante mejor y bueno si saúl también es intransferible es que está mirando el precio y por eso me queda un poco despistado venkete también intransferible y bueno este es transferible pero bueno algo tengo un poco de gasto tengo que hacer para conseguir un sbc no y nada a ver si hay si hay suerte y me sale algo parecido o mejor que lo de la última vez espero que no sea lo mismo y que no sea pop es más que nada porque como es intransferible pues no no se puede vender así que nada a ver vamos a ver vamos a ver qué pasa aquí para adentro vamos a darle vamos vamos a ver que se da que se da vos tiene buena pinta tiene buena pinta uff va a ser o encima lateral izquierdo que bien me viene joder qué pena que me gasté el otro día 45 miembros de fuego algo así por el propio yo un carrilero me viene genial hombre se preferió un sané como es lógico pero vamos entre que toque un pope o éste dauti genial genial qué contento una media 86 pues una media 90 tú fíjate qué cambio más bueno que hemos hecho a ver que no la caga a ver si lo voy a vender y incluimos en la pantalla activa pobre hombre va a dudar poco este hombre como podéis ver pues hombre la media sobre todo en físico y en defensa pues es mucho mejor de tener joder para que gaste la garta de sombra también para éste bueno qué se va a hacer qué se va a hacer de momento lo voy a enviar al club y ya si sólo para venderlo así puedo sacar lo mismo que me costó y nada me ha salido bastante bien la verdad y nada ya sabéis si tenéis cosas así como yo que tenía bastantes intransferibles que me han permitido pues hacer salvo poniendo a modata y a delufeu para poder hacer el sbc de un tots de la premier league pues como podéis ver hacerlo porque ya vamos no me puedo quejar he tenido bastante suerte en ambos casos hombre podría haber tenido mano como si he tocado un salado un propio sterling un mané pero bueno no tampoco hay que quejarse que me puedo dar con un canto de los dientes así que era chicos espero que tengáis también bastante suerte sino más y como siempre a disfrutar venga un saludo hasta luego lo colos un saludo hasta luego lo colos